¿Qué es el partido Morena? ¿Qué es el partido Morena? En cuanto se generan las condiciones necesarias en la bancada Lo dejo claro, renuncio a la fracción parlamentaria de Morena Mas no renuncio al movimiento de nuestro presidente Y al partido de Morena que me cobijó Que estoy muy agradecido Y que seguiré trabajando desde mi postura independiente Seguiré trabajando para fortalecer el gran proyecto de nación Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video